Todo parece indicar que un actor político del Valle de Toluca anda nervioso rumbo a los próximos comicios del 2021 y es que en las últimas horas se comenzaron a recibir llamadas telefónicas en domicilios de Metepec donde se les preguntaba por quién se inclinarían en la elección de presidente municipal Pueblo de Toluca y le dieron tres nombres a elegir uno de ellos Pepe Osuna quien es hijo de Alejandro Osuna Rivero el secretario general de gobierno otro era Gerardo Pliego Santana por el PAN y Juan Rodolfo Sánchez Gómez por el partido Morena es claro que solamente se les preguntó a los habitantes sobre estas tres opciones y solamente dos parecen firmes en sus respectivos partidos políticos uno de ellos es Gerardo Pliego Santana quien podría ser el abanderado del partido accionacional y otro es precisamente Sánchez Gómez quien ya gobierna el municipio de Toluca la tercera opción por el PRI que les preguntaron a los habitantes es Pepe Osuna quien sin embargo carece de un liderazgo en todo el municipio capaz de pelear la presidencia municipal al partido en el poder habrá que ver en los próximos meses cómo se va desarrollando la actividad política pero es claro que en el municipio de Toluca son diferentes los personajes políticos que ya están buscando la forma de negociar o apretar las negociaciones en sus respectivos partidos políticos para meterse en ellas soy José Alonche de Jacobo y este es mi comentario Callejón Informativo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!